Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Usted es de Santiago y yo soy de Santiago. Al igual que usted, yo me preocupa que mi policía le tenga una bajada. Realmente, nosotros teníamos una policía, una estructura, tamaño, dirección aquí en Santiago. Una escuela de tratamiento aquí en Santiago. Y hoy en día tenemos una banaca. Tenemos una área de investigación criminal que no reúne las condiciones necesarias para realizar un trabajo. Nosotros hemos estado haciendo todo el esfuerzo. Miren, miren. Todo el esfuerzo para que Santiago tenga lo que se merece. Nosotros merecemos una dotación policial, tamaño, dirección con las mejores condiciones. Esos planos están hechos. Yo trabajé todo lo que tenía que ver con el plan del área de investigación criminal de la policía de Santiago. Y revisé lo que tenía que ver con el área de la policía preventiva para acá, para Santiago. Ese es un proyecto que está concebido. Es un proyecto que los planos están ahí. Nosotros tenemos el espacio físico ahí. Y hemos estado conversando con el Ministerio de Obras Públicas, con las personas que tuvieron que trabajar con esas cosas. Y ojalá es un proyecto que dice que nosotros no podamos mañana venir a la policía en mi casa. Para construir esa adoración policial en la que sateamos en mi casa.